Con poder garantizar la sustentabilidad del crecimiento económico que tuvimos el año pasado. Yo creo que podemos aspirar a que ese crecimiento económico, a pesar de lo que está pasando con la guerra de Ucrania, que genera turbulencia, pero podemos aspirar con algunas leyes como esta a darle sustentabilidad. La construcción venía muy bien, se encendió alguna alarma porque se vio una caída en el nivel de ocupación de ese sector en los últimos meses. Esta ley vendría muy bien porque nos posibilitaría reactivar sobre todo la construcción de vivienda, que es algo tan necesario y que además genera mucho movimiento. Porque cuando la construcción, sobre todo a través de obra pública, el nivel de mano de obra que demanda por la alta tecnología que manejan esas empresas es relativamente menor. En cambio, la construcción enseguida genera una onda expansiva de demanda de mano de obra en el sector. Y creo que sí, porque también es una herramienta para reactivar una actividad que impacta en muchas industrias, como es la construcción y sobre todo que absorbe mucha mano de obra. Y mano de obra no muy calificada, que nuestra gente poco calificada es la que más sufre en este momento la situación económica. Esa es la realidad, o sea, sería un buen camino, no para revertir la situación de crisis, pero sí para paliar de alguna manera la recesión, el estancamiento, el poco horizonte laboral que hay.